La gala está apurada, que me despierta más de salir, atención. Está apurada, o sea... A ver, no sé qué se le tenía, ¿verdad? ¿Cuál lleva a la gala de Camboa? Sí, ahí viene mejor. Ah, ya. Ahí está. Ah, la gala de Balanque. Cámenes, cámenes de ojos. 25. Cuánto. 37. Tres. Cuánto, pichita, les agradece. Tres.